Este grupo de hombres son nicaragüenses y aseguran que no tienen alimentos, un lugar donde vivir y menos un puesto de trabajo para subsistir. Todos ellos buscan refugio en Costa Rica. Tengo como 40 días de dormir en la calle, en veces amanecemos, en veces no desayunamos, no almorzamos, en veces tenemos oportunidad de comer, en veces los costarricenses nos regalan comida, nos regalan desayuno, en veces nos vamos a pedir y en veces la gente cree que uno no quiere trabajar y le ponemos ahí el número en la cartulina que queremos trabajar y todo. Que sean un poco más flexibles, sensibles y que nos faciliten ese carnet de refugiados o esa hoja de trabajo, porque sea institución pública o privada, no nos quieren dar trabajo. Pero en la Casa de María Auxiliadora, junto a otras organizaciones, diariamente reciben a unas 400 personas para compartirles los dos tiempos de comida, atención espiritual y a veces otro tipo de ayuda para que puedan subsistir. El dar almuerzo y desayuno a la comida caliente. Sí, en la parte médica, también apoyamos el consultorio, para que tengan, porque aquí vienen con todo tipo de males, ateridos, hemos atendido. Yo vengo a ayudar en el comedor, a servirles a ellos la comida, tengo ahijado por todos lados, allá ando, consiguiendo ropa con mis vecinos, he venido a ver a ver quién viene, como aquel que viene en chancletas o el que ande descalzo, el que ande con los zapatos rotos, a ver y a escondidas, porque uno les enseña un par de zapatos o una camisa y es como que usted le tira los peces, ¿verdad? Eso, entonces es complicado. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que se encuentra en este país, ha iniciado un censo, pues refiere que la organización es clave para poder destinar posibles ayudas y tener mejor control de los miles nicaragüenses que buscan refugio. Nosotros, como organismo de derechos humanos, lo que le pedimos directamente a nuestros conciudadanos es buscar la asistencia del organismo para poder nosotros desarrollar los tres componentes que se necesitan para el refugio, que es el componente legal, el social y el humanitario. Si no hay una petición o una insistencia del refugiado, lógicamente está expuesto a no recibir la asistencia correspondiente. Según información de Migración y Extranjería de Costa Rica, diariamente reciben unas 200 solicitudes de refugio. Hasta la fecha, este país ha otorgado 17.000 carnet provisionales a refugiados nicaragüenses.